Dicen que una loca y un loco nunca funcionaban Pero como de costumbre eso nos vale nada Todos quieren ser perfectos Una vida preparada Y tú con tus defectos Tan real y alborotada Porque eres tú, solo tú En la oscura y en la luz Sin tabús y aventurera Ni tan mala ni tan buena Baby tú, simple tú Ver mi piel como un tatú Sin tabús y aventurera Ni tan mala ni tan buena Solo tú Solo tú Dicen que los colos iguales nunca funcionaban Si eres mejor que mis sueños no quiero la almohada Todos quieren ser iguales Una vida preparada Y tú con tus defectos Real y desordenada Porque eres tú, solo tú Porque eres tú, solo tú En la oscuridad y la luz Ni tan dulce y aventurera Ni tan mala ni tan buena Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Ni tan valiously Ni tan mala ni tan buena Ni tan mala ni tan pública Ni tan mala ni tan majestic Ni tan mala ni tan decía Ni tan mala ni tan mala ni tan mala ne Ni tan mission